El día de hoy les traemos una oferta de casas móviles aquí en Estados Unidos y esperemos que estos tipos de videos sean interesantes para ustedes porque la verdad nosotros estamos tratando de dar lo mejor de nosotros trayendo los precios y por supuesto dando las ofertas aquí en Estados Unidos así como en esta ocasión vamos a ver esta casa que nada más llena un precio de 43 mil dólares así que acompáñenme el día de hoy Así es amigos, así que vamos a estar viendo las ofertas del día de hoy La verdad Héctor que sí me quedé sin palabras al ver el precio de esta casa móvil sencilla ya que solo tiene un precio de 43 mil 900 dólares y estamos hablando del 2023 y eso ya cuesta para conseguir Héctor Claro que sí, yo sé que muchas personas fuera de Estados Unidos van a estar diciendo ahí en los comentarios es mucho dinero, 43 mil dólares pero mi gente aquí en Estados Unidos ya no se puede conseguir una casa tradicional de menos de 100 mil dólares ya no hay, las casas ahorita están a 200 mil a 300 mil dólares pero si estamos hablando de casas móviles claro que sí, aún hay ofertas Así como esta casa que solo tiene un precio de 54 mil aquí hay una más de 61 mil y la que está hasta el fondo de 68 mil dólares qué tal si se quedan con nosotros a ver el recorrido de esta casa de 43 mil 900 dólares para ver qué les parece el diseño y cuáles son nuestras recomendaciones así que vamos aquí, no vamos a estar viendo mucho el diseño por fuera pero vamos a ver el diseño por dentro y claro que sí amigos, una casa así como esta la sencilla una familia de, una pareja con dos niños pueden vivir cómodamente así que vamos al interior de esta casa así que Héctor aquí empezamos en la sala esta sería la parte de la sala si es la primera vez que nos visitan así que vamos a estar dando todo el recorrido paso a paso claro que sí, también otra de las preguntas cuánto de terreno tiene que necesitar uno para poder para poder colocar su casa móvil sencilla aquí en Estados Unidos es recomendable de tener medio acre ya que estamos hablando de una sencilla ya si vamos a estar hablando de una casa doble ya requiere un acre de terreno que es aproximadamente de 43 mil pies así que amigos aquí está la sala viene con ventanas a cada lado y seguimos aquí en la cocina vemos que nos ofrecen un refrigerador y una estufa y la verdad tiene un diseño bien también y de este lado ahí está lavandería para lavadora y secadora atrás de la casa nos ofrece una puerta más y vamos al cuarto principal en el cuarto principal viene con una ventana y por supuesto viene con su propio baño Héctor habíamos tomado un descanso de no traer casas móviles aquí en este canal pero ya estamos de vuelta y estamos activos claro que sí por la misma razón mucha gente le estaban dando cariño a los videos de autos o más conocido como 22R aquí en Estados Unidos y estábamos grabando eso y la gente pues sí le estaban dando cariño a los videos y por eso mismo que nos habíamos enfocado más en autos así que si ustedes son nuevos aquí en el canal de Kwanchik precio de usa los invito a que van a ver nuestros más videos ya que todos los videos que estamos subiendo aquí en el canal es relacionado con precios en Estados Unidos así que mi gente aquí está el segundo habitación vamos aquí en el segundo baño ya que ofrece dos baños también y llegamos al último habitación o el tercer cuarto pero la verdad es un precio justo que solamente de 43,900 dólares y por supuesto que sí que si vienes con 5,000 dólares a la locación que va a aparecer en la pantalla puedes llevarte esta casa o casi en todo Estados Unidos sector donde te ayudan a financiar una casa móvil sí pero me interesó demasiado esta casa ya que por lo mismo por el precio y también el tamaño el tamaño tiene un tamaño de 14 por 70 es un buen tamaño y pues la verdad mi gente como les vuelvo a decir casas tradicionales ya no se puede conseguir a estos precios que estamos dando de las casas móviles yo sé que es mucha diferencia con una casa tradicional pero sí uno ya puede vivir cómodamente una de estas casas aquí tenemos otra casa que nada más tiene un precio de 54,900 dólares viene con dos cuartos dos baños un tamaño de 16 por 64 así que vamos también a ver al interior y otra de las cosas Héctor es que aquí en Estados Unidos casas como estas que estamos viendo las sencillas sabemos que son pequeñas pues son pequeñas pero si hablamos de las personas que se jubilan aquí en Estados Unidos es que ya no requiere ya no requiere mucho espacio estamos hablando de una pareja sí eso sí entonces aquí llegamos amigos aquí llegamos voy a ver un poquito más ya que esta es la primera vez que estoy llegando en esta casa así que voy a echarle un vistazo para ver dónde estamos por lo que estamos viendo es que aquí va la sala aquí está la sala y por supuesto aquí está la la cocina y aquí vendría siendo su comedor que es este es un isla pero aquí de al lado de la cocina viene con una ventana y la verdad que me encantó el color y por supuesto al comprar la casa viene con la refri la estufa y el lavaplatos pero vamos aquí al primer cuarto me hace que es el cuarto principal así que vamos a ver pues es un cuarto normal viene con este aire central con piso de madera y por supuesto que sí nos ofrece este un baño y su armario pero vamos a ver aquí el baño bonito diseño ustedes pueden ver ahí tiene una ventana la regadera y el toilet así que vamos aquí por lo que estoy viendo Héctor aquí al fondo está la bandería así que vamos a ver ahí está el espacio para la bandería y vamos en el segundo cuarto ya que solamente ofrece dos habitaciones pero sin embargo aquí hay otro baño el segundo baño y el segundo habitación me hace Héctor ya que si hablamos de si hablamos de dinero y de espacio la primera casita a mí me gustó bastante ya que sólo tiene un precio de 43 mil 900 y nos está ofreciendo tres habitaciones sí a eso sí a ese punto pues hay hay que tomarla en cuenta porque sí el precio es es justo es razonable en esta ocasión pues el precio de esta casa está un poquito más elevada pero igual pero más más modernizada eso sí más modernizada pero igual así que vamos a ver otra casa vamos a ver este el precio también ya que aquí va cambiando los precios pero va cambiando más por los diseños así que también por favor por favor de dejarnos un gran pulgar arriba y si no están suscritos les invito nuevamente a que se suscriban a este canal y si pueden compartan el video para que a más gente le puedan llegar a los videos que estamos haciendo y ojalá que podamos ayudar a alguien aquí en este canal así que aquí estamos con otra casa que tiene un precio de 61 mil 900 y tiene un tamaño de 16 x 80 y viene con 3 cuartos y 2 baños vamos a ver de adentro el color está espectacular si el color es muy llamativo este viene con este el color de blanco y negro así que mi gente la verdad que podría decir que esta casa quizás me va a cambiar de opinión estaba yendo por la primera casa Héctor pero por lo que estoy viendo ahorita mismo yo me quedaría con esta casa empezamos aquí en la sala viene con dos ventanas vamos a ver de este lado que pues me imagino que de este lado vendría haciendo donde pone la tele y aquí en este lado pues se divide de la sala y pues si es un buen tamaño es pues la casa nos ofrece con este con piso de madera viene con aire central y la verdad que si aquí también por dentro nos ofrece de tres colores como vemos color blanco negro y color este crema este es un color muy agradable y muy llamativo ya que pues le da otro toque aquí adentro de la casa así que mi gente igual aquí en la cocina nos ofrece una ventana de triple o de tres aquí está su isla también estas casas Héctor ya cuando una las compra se pueden mejorar como ponerle encimeras de marmol ya que lo que estamos viendo ahorita aunque si da una vista de encimeras de marmol pero no es de marmol es de solamente de madera prensada con su color ahí pero cuando uno ya es de es de uno pues ya puede mejorar las cosas pero así como está esta casa la verdad que a mi me encantó el color el diseño igual se siente como una casa doble a pesar que es una sencilla es una casa sencilla es una casa sencilla pero está pues no han perdizado nada de espacio y eso pues hay que tomarla en cuenta así como este espacio que tenemos por aquí aquí tenemos el espacio para poner la lavadora y secadora igual aquí hay una puerta más así que vamos acuérdense que esta casa viene con tres cuartos así que vamos al cuarto principal de la casa nos ofrece con alfombra igual de este lado viene con una ventana de doble y por supuesto que no debe faltar su propio baño aquí vamos a ver buen tamaño también hasta viene con su mini jacuzzi y por supuesto vamos a ir a ver los últimos dos habitaciones así que saluditos a todos saluditos a todos los que nos están apoyando de hace mucho tiempo y si son nuevos también muchas gracias por darle clic a este video y pues siéntete como en casa porque aquí hemos formado una familia bastante grande de ya más de 300 mil personas y estamos felices de tenerlos aquí en el canal de Cuanchik Precios de Usa así que también aquí entrando a la puerta principal vemos que han dejado espacio para poner tus zapatos y para poner tus chamarritas ahí claro que sí este me encanta como tienen el diseño de este lado aquí en el lado del pasillo tenemos una ventanita pues para que nos ayude a reflejar el sol natural luz natural así que llegamos al segundo habitación es un buen tamaño y aquí al fondo y está el segundo baño y por supuesto aquí tenemos el último cuarto pues es un cuarto pues normal viene con piso de madera nos ofrece un armario viene con aire central y la verdad que sí es una bonita casa a pesar de que nada más tiene un precio de 61 mil 900 dólares así que mi gente muchas muchas gracias por llegar hasta el final de este video y por favor si nos pueden apoyar con un gran pulgar arriba sería de nuestro agrado y síguenos en nuestras redes sociales y claro que sí hasta la próxima con un nuevo video chao